Vamos a registrar un receteo forzado, formatear ese teléfono Samsung Galaxy J7 Sky Pro Vamos a empezar con el teléfono apagado Este proceso va a quitar patrón, pin o contraseña que está bloqueando en la pantalla de tu teléfono Y también quita Google si está bloqueando igual con Google Pero es muy importante que te sepas tu correo electrónico y contraseña de Google Porque después de este receteo de fábrica vas a tener que confirmar la cuenta que está registrado en el teléfono Para que puedas continuar y llegar a la pantalla principal Si no puedes confirmar no vas a poder llegar y no vas a poder usar el teléfono Entonces básicamente se bloquea permanentemente Entonces ten mucho cuidado con eso por favor si estás listo o lista con tu información Y sabes que si lo vas a poder hacer Bueno registrar y confirmar Google Vamos a empezar usando el botón de volumen arriba y el botón de casa y el botón de encendido Estos tres botones vamos a usar ahorita Y vamos a presionarlo hasta que nos lleve a la pantalla donde nos dé un menú de letras azules para el reseteo Y soltamos los tres botones ok Listo botón de volumen arriba, botón de casa y botón de encendido Vibra el teléfono Vibra el teléfono, seguimos presionando Seguimos presionando Seguimos presionando Ahí está ok A este punto soltamos los tres botones Ahora usando el botón de volumen abajo vamos a seleccionar Wipe data factory reset Borrar datos o restauración de fábrica si es que está en español Usamos botón de encendido que va a ser nuestro enter o ok Y segunda pieza está confirmando que todo esto se va a borrar Videos, fotos, todo lo que está en el teléfono, en la memoria del teléfono Entonces todo se va a borrar si estás de acuerdo Usa el botón de volumen para seleccionar sí o yes Y presiona el botón de encendido Que va a ser tu enter o ok Aquí ya el teléfono está borrando todo el contenido del teléfono Último paso Automáticamente selecciona Reiniciar sistema ahora o reboot system now Presiona el botón de encendido Y el teléfono va a tomar unos 5 a 8 minutos para que se prenda completamente Entonces así es como vas a formatear o resetear en fábrica Con los botones externos en este teléfono Samsung Y este proceso también ayuda si tu teléfono se tasca en el logo de Trackphone En el logo de Samsung O en el paquete de Android y no prende completamente Ayuda mucho a calibrar la tabla lógica para que funcione y se prenda mejor Entonces más te aviso que eso te funciona Lo más que antes de hacerlo Te sugiero que te asegures que hiciste una copia de seguridad con tu cuenta de Google Para que puedas este Para que no se borre ni una cosa en tu teléfono Y que hayas hecho una copia de seguridad con tus fotos, videos y contactos Y con la misma cuenta después del receteo te puede recuperar todo Siempre y cuando hayas hecho una copia de seguridad Entonces es muy importante que te sepas tu cuenta de Google antes de hacerlo Entonces aquí normalmente tarda de 5 a 8 minutos Si tarda más de eso Quiere decir que algo está mal Entonces simplemente Puedes quitar la batería Espera 5 segundos Lo vuelves a poner Y empieza de nuevo con el mismo proceso que hicimos Al comienzo de este video Y esto lo puedes hacer cuantas veces sea posible De 8 hasta 10 veces si es posible Hasta que la tabla lógica se calibre Y te funcione mejor el teléfono Entonces Así es como vas a poder Recitar este teléfono Y solucionar posiblemente Ese problema del teléfono Entonces aquí va a tomar unos cuantos minutos más No te desesperes No te desesperes Hasta que el teléfono se prenda Nos lleve a la pantalla de inicio Ok Entonces además ten paciencia Como te digo Así tarda más de 8 minutos Simplemente vamos a quitar la pila Y empezamos de nuevo con el proceso Van como 2-3 minutos Este es un teléfono elegante Tiene flash y la cámara no está mal Las fotos los toma muy bien Este A pesar de que es de 8 megapíxeles La cámara principal Y el de enfrente es de 5 megapíxeles No está mal la cámara Si tienes un Samsung Galaxy S3 Este De esa calidad es la cámara de este Ya que El Galaxy S3 es de 8 megapíxeles La cámara Y a mi me gusta Toma las fotos muy bien Ok Ya nos mandó a la pantalla de inicio Vamos a seleccionar el idioma Español Ok Y vamos a iniciar Y aquí si tienes un Wi-Fi Selecciona un Wi-Fi O si tienes la tarjeta Activada de Family Mobile Simplemente pon la tarjeta Si no Nomás déjalo así Ponle siguiente Omitir Perdón Omitir igual Y el siguiente paso Términos y condiciones Te sugiero que lo aceptas Porque si no No te deja continuar Servicios de Google Te sugiero que dejes todo prendido Para que aproveches todo lo Lo interesante que tiene Google Para el beneficio De tu localidad Entonces ahora Un nombre de pila Para tu teléfono Dado caso que lo pierdes Y si lo encuentran Y logran adivinar Tu bloqueo de pantalla Google Después de tanto tiempo De buscar Y adivinar Va a considerar Que tu teléfono Ha sido comprometido Entonces le van a pedir Que verifiquen El nombre de pila Entonces te sugiero Que lo dejes por seguridad Bloqueo de pantalla Puedes hacerlo ahorita O si no Lo puedes hacer después En ajustes Si ya tienes una cuenta De Samsung Este O que tienes Crear una cuenta nueva Te sugiero que lo hagas Si no Nomás Con tu cuenta de Google Está bien Ok Aquí Otras funciones útiles Aceptar todo Que lo hagas No tienes una internet Conéctate más tarde Ok Ya estamos en la pantalla Principal Entonces ha sido todo De como formatear Este teléfono Samsung Galaxy J7 Sky Pro Entonces cualquier otra pregunta Que tengas Déjalo en comentarios Y por favor Suscríbete a mi canal Para que lo tengas Como referencia En el futuro En dado caso Que algo te pueda ayudar Ok Gracias